Desde las 9 y 30 de la mañana en el Palacio Departamental se dio inicio a la reunión entre la Gobernación del Cesar, Procuraduría Regional, con la asistencia de la gerente del Hospital Rosario Pomarejo López, Jacqueline Enríquez, a fin de aclarar la deuda real que tiene la Administración Departamental por servicios prestados con el Centro Asistencial, para dar cumplimiento al requerimiento de propuesta de pago al hospital hecho por la Procuraduría General de la Nación, por lo que se hace necesario previamente dar claridad que los 26.686 millones que reporta el Ministerio Público no corresponden a la facturación radicada para el cobro, arrojando un monto cierto de las obligaciones por parte de la Gobernación de 3.322.542.033 pesos, de los cuales ya se hizo un reconocimiento por 3.000 millones de pesos, recursos que están listos para ser girados a la S. Es pertinente aclarar que la mayor cartera del Hospital Rosario Pomarejo López se concentra en las EPS, por lo que en junio pasado el mismo gobierno departamental en mesa de trabajo con el Ministerio de Salud solicitó la gestión de esa cartera para el pago de esos recursos, compromiso que asumió el Ministerio de la Mano con la Superintendencia de Salud. La administración departamental ha girado más de 5.662 millones al Hospital Rosario Pomarejo López, sumado a la entrega de elementos de protección personal, la firma de un convenio con la Fontour para hospedar en hoteles a quienes así lo requieran y resguardar a sus familias, y las millonarias inversiones hechas en infraestructura como la instalación de 25 camas UCI para atención de COVID y la dotación a la unidad materna infantil.